¡Ey! ¡Bienvenidos a este nuevo vídeo! ¡Soy MyCrack! Y estamos junto al Team Japón Iniciándonos por primera vez En Genshin Impact ¡Juego anime! ¡Sí! ¡Nos acompañan el Severo Raptor! ¡Y el Inútil de Sparta! ¡Oye! ¿Yo por qué soy el inútil ahora? Hombre, está claro, tú no tienes ni idea De animes y cosas otakus, o sea Tú vas a ser una carga en este juego Bueno, la cosa es que he querido empezar lo que es el juego con vosotros Para que así al menos entendáis la base de la historia Ya que estaremos jugando En modo multijugador y seguramente hagamos misiones Pero eso es de la historia principal Pero bueno, para que más o menos entendáis de qué va en ese juego ¿No? Bueno, aquí sería Donde comienza nuestra historia O bueno, donde termina O llegases con tu hermana Sí, llegamos con nuestra hermana hasta este mundo Increíble mundo de Doraemon Pero hasta aquí llegamos Porque nos metimos con quien no debíamos Uno de los dioses elementales Más poderosos del mundo, Teyvon Vale, acaba de decir que nuestro viaje termina aquí Lo que había dicho yo, el final Empezamos por el final Bueno, no, en realidad es el principio Eh, vamos a enfrentar Yo y mi hermana A esta diosa Y lo que pasa es que nos va a reventar Y bueno Controla el elemento de los cubos El elemento de los cubos No, yo creo que es más bien fuego, eh Hay siete dioses elementales Que vamos a tener que ir conociendo No sé si está controla la oscuridad El fuego, yo qué sé Pero bueno, hay distintos tipos de poderes Si, pues será la oscuridad Yo que sé Y bueno, ahora nos toca elegir Que hermano vamos a jugar Tienes que decidir Que soy, que soy Hermano o hermana Eres una mujer en el interior Asúmelo Venga, va Va Lo asumo, lo asumo Voy a ser Mique Cracker Bueno Y así es como empezó mi historia, chicos Esa diosa elemental Se llevó a mi hermano secuestrado ¿Dónde te sentaste? Y a mí Me borró Mis recuerdos Mis habilidades Mis poderes Chaval No Eres tremendo inútil Te quita todo tu poder Te quita todo tu poder Inútil no Es que es una diosa elemental Sabes Pero no pasa nada Nos tenemos más fuertes que ella O eso lo intentaremos Hasta la próxima Vale, gente No os preocupéis Que me ofrezco voluntario Para hacer el doblaje extraoficial De este videojuego Lo voy a doblar al latino Ay, no manches Esperancita Traté de averiguarlo Pero al despertar Siempre estaba solita Hasta que te conocí a ti Hace dos meses Esperancita Desde entonces Desde que te pesqué Con el pescado Eres mi pana más fresca Gracias por guiarme Bueno, pues sola y sin recuerdos Comienza nuestra aventura Explorando el gran mundo de Telvan En el cual pues iremos progresando Iremos consiguiendo mejores niveles Habilidades, armas Y nos van a ser los más severos Para recuperar a nuestro hermano A nuestro Nichan Así que bueno Esta primera parte del rollo tutorial Para aprender a moverse Y eso Compiece lo bueno, perra Lo bueno viene después Esparta Una pelea Quieres un guambi guane, perra Ahora, en cuanto me termine el tutorial Voy contigo A ver Este es el tipo de enemigos Que nos vamos a encontrar Son enemigos elementales Según de qué tipo sean Por ejemplo Estos de agua Pues pueden ser fuertes Debiles Contra el personaje Que estemos manejando Vale, pues ya vamos Con la última fase del tutorial Voy a recuperar Mis poderes de viento Crucionando, crucionando Más básico Un palo Podríamos decir que estás mojado Siempre que te escucho, Raptor Venga, pues a ver Esta estatua es una estatua Del dios del viento Si no me equivoco Así que tenemos que tocarla No toques el palo Toco, toco, toco Y todo esto lo sé Porque esto ya lo he jugado antes Y estoy rejugándolo Para ponerme al nivel De Esparta y Raptor Entonces bueno Me van a devolver Parte de mis poderes ¿No? Que tenía yo antes de viento Y mi personaje va a pasar a ser De viento Y va a tener ataques Con viento Que puede hacer tornados Y cosillas Ahora como estamos en tutorial Pues os hago una demostración A ver, aquí estamos Para empezar Mi ataque principal Sea la espada Ahí está No, pero con la E Con la E Con la E Sí, bueno, ya, ya Es que lanzarle tu habilidad Venga, le lanzo mi habilidad Si pulso la E Le lanzo un chorrillo de viento ¡Uy! 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 Que me quemo, que me quemo Que le afecta muchísimo Porque es de fuego Yo creo que el fuego Es como las pelas de la tarta Que se apaga Soplando Así que Nada, eh Tiene un cooldown Después cuando se recarga Pues puedo volver a darle ahí Con el viento Y les quito bastante vida ¡Tienes ulti! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah, sí, sí! Bueno, esta con la Q Que lanzó mi ulti Que es este tornado Que, eh, bueno Después de haber matado Muchos enemigos Se ha recargando Y puedo lanzarles Puede ser súper tornado Que flipan Se come todo a su paso Bueno, Sparta No sabía que eras mi ulti Vale, chicos Pues resulta que para jugar multijugador Temos que subir hasta el 16 Y hemos tardado varios días en conseguirlo Vamos a estar jugando Furo de combras Sí, así somos nosotros Y bueno, están por aquí Pero ya estamos, perras Pero oye, que no se le escondite esto Bueno, nos encontramos Vamos con el Team Japón Conformado por La protagonista Con poderes de viento Luego además también tengo una maga Que desbloqueé al principio jugando Y también tenemos por aquí a Sparta Que lleva un personaje de hierro ¡Sévenisimo, Sparta! Y al inútil de Rhetor Que lleva un personaje ¡Estoy increíble! Con poderes de fuego Ardiente ¡Anthorny! El juego este es Ostras Se parece mucho a Pokémon Yo para mí Es de que juegue Pokémon Todo es Pokémon para mí Vale, ¿vale? Sí, sí Se parece bastante Porque hay que combinar Los personajes Para hacer Pues según los malos Que de qué tipo sean Pues les afectará más el viento El fuego Así que los tenemos que compenetrar ¿Vale, chicos? Porque yo no puedo llevar todos Bueno, normalmente podría cambiar Al personaje que quisiera Ahora Si dito uno de fuego Te voy a confiar en el motil de Rhetor Vente de este lado, Micra Vente de este lado Te necesito Ahí voy, ahí voy No me pediste Vamos a penetrar No, 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 Rhetor No ¿Qué está pasando? No más llevas Tu personaje Tu personaje Lleva al Horny, no Esparta, ayúdanos con eso Venga Venga, aquí no te vengo a friaros, perras Uy, uy La verdad ¿Sabes que en el agua nos puedes convertir en hielo? A ver Conviérteme en hielo Te voy a hacer un helado, maldita perra No, aquí no puedes Bueno, gente No puedes hacer la misión histórica que me toca Pero sí puedes hacer una misión así del mundo ¿Vale? Entonces, os propongo dos alternativas O ir a hablar con Gui Que está muy deprimido O ir a vencer monstruos ¿Qué preferís? Que se busque una vida, Gui Que se busque una vida Vamos a por los monstruos ¿Pero qué? Pues que se busque una novia o algo ¿Pero qué? Pues eso A lo mejor me necesita No, no, no Tú quieres hablar con... Yo también quiero hablar con Gui Vosotros sois míos, perras Parece mucho más interesante Venga, vamos a hablar con Gui ¿Pero en serio? Pudiendo atacar perra ¿Qué? 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 Vamos a hablar con Gui Pudiendo ir a pegarnos Si queréis ir a buscarle una novia al Gui Sí, 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 sí ¿Vosotros veis el punto en el mapa? O sea, ¿lo compartimos el...? No Vale, pues este Creo que este es Gui, eh Creo que es este ¡Gui está desapercibido! Está mamadísimo, eh Está mamado ¿Ves, ves, ves? Esa ha sido una buena idea venir a hablar con Gui No me caerás a mí, ¿no, Gui? No, a ti Nadie te quiere Que es muy frío Che, para, para Parate ahí Yo soy el Gui Soy el guardián de la puerta Pero estoy muy triste ¿Viste? Porque tengo que vigilar la puerta Y nadie pasa por la puerta Y parezco un pelotudo Aquí de pie todo el día Me siento un boludo Tranquilo, la paso por ti Gracias, pero pará, pará No es eso lo que quiero Lo que quiero es que vayas a ver a mi padre ¡No! Sí Y que le des una máscara de mis enemigos Para que se piense que la he conseguido yo en batalla Y que no estoy perdiendo el tiempo de una puerta ¿Viste? Vale, pues está claro Tenemos que ayudar a nuestro amigo Ay, que has visto que buena persona soy Estoy haciendo que su puerta pase mucha gente Como él quería Entro y salgo No, que no es eso lo que él quiere Que él quiere una máscara dañada Seguidme, seguidme Y él quiere ayudarlo Hay que viajar un kilómetro al norte ¡No! ¡No, kilómetro! ¡Camilar, no! Tranquilos, pero tenemos un teletransporte ¡Eh! Pero deja de correr ¿Pero por qué vais tan lento? Porque tú, tú, tú corres más Yo llevo tajones ¡Malditas lentas! Yo qué sé, por qué corro menos A los brazos suelen las piernas ¡Ah! ¡Tasqueteo, nicha! ¡Me aburro de esperar! Yo estoy disfrutando de las vistas Que es que parece que vivas aquí toda la vida En Teivant Y yo en cambio acabo de venir a este mundo Estoy disfrutándolo ¡Qué bonito que es! ¡Muéltate! ¿Sabes qué puedo cocinar? ¿Sabes qué puedo cocinar? Mira, mira Vamos a recoger por aquí ingredientes Hazme un asadito ¿What? Hazme un asadito Espera, espera Voy a recoger por aquí ¿No hay ingredientes en el barril? ¿Puedo construirme una pancheques? Había dos manzanas Pero me las he enseñado ¡Joder, tío! Pero da igual Voy a cocinar Vamos a hacer la cena Que se está haciendo de noche Dale, dale Voy a hacer... Vale, tengo filetes Voy a cocinar un filete Un buen filete Lo cocinamos Y mira, mira, mira Doy la cucharada en el momento perfecto Ya está Yo he querido un asadito ¿What? Mira, se nos está haciendo de noche al final Es que ahora corres mucho Pero lo que te ha costado llegar hasta aquí antes, Esparta Bueno, es que me he confundido de barrio Todos tenemos problemas De orientación ¿Qué pasa? Es la exclamación esa que está a 200 metros Sí, es la exclamación que está a 200 metros ¡Eh, eh, eh! ¡Esparta está buscando pedera! ¡Me ataca! Mira, estos tipos, por ejemplo Son débiles contra el viento Soy su especialidad Mira Pues dale ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap RAPTOR 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 si cargas el ataque si cargas al tope el ataque les quemas Deja de meterte en lios por favor esparta Estos son de hielo estos son de hielo estos tienen que ser débiles contra contra el poder de raptor Osea yo les puedo dar obviamente pero no les hago tanto daño con mi viento No ni a los otros tampoco tu viento no hace nada Que si dale RAPTOR RAPTOR Es malisimo no le da una presa Pero RAPTOR 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 Que se le des con el maldito fuego Es malisimo Ahí por fin le da un ataque Chaval Ya le doy yo Como esperamos a que RAPTOR le haga algo Es difícil manejar esas cosas RAPTOR y tu te quieres enfrentar a los villanos Para conseguirlo Tú decimelo a mí de esta forma Yo soy como Legolas Soy la hija de Legolas A sus enemigos Yo creo que no Yo soy su hija tuerta Hay que trepar Aquí llego todo sea por mi gran amigo Wui que acabo de conocer ¿Te imaginas? De toda la vida No nos sirve para nada la misión esta que estamos haciendo Bueno Yo te avisé Teníamos que ir a por los otros Luego mira Si nos quedamos con ganas El goy no me da el amor que merezco Entonces vamos a por los monstruos 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 Estoy llegando Ah pero si aquí no hay enemigos ni nada Creo que vas a tener que comprar la máscara Y dársela Y ya está Esta era la aventura que quería A ver vamos poquito a poco Es que si nos metemos de golpe en la acción Pasa por lo que Has visto a Raptor que ha sentido que ha perdido Vale hablamos aquí con el padre calvo de Wui Estamos con el padre calvo Parate Che Que lindo No Así que mi hijo es un gran soldado de élite Y me ha escrito una carta Y me manda esta máscara de los enemigos que ha matado Oh Que lindo Che viste Vale pues encargo completado Ehhh Ahora creo que tendríamos que volver con Wui Para que vea lo guapas, leales y serviciales que somos O podríamos ir a pegarnos con los monstruos Vamos a pegarnos con los monstruos Si 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 Que si necesito una máscara es que no es buena cosa el Wui Vamos Chicos por cierto Este primer gameplay es toma de contacto ¿Vale? Osea no estamos haciendo una misión Histórica de estas lineal Estamos simplemente pues tratando un poquito los controles Viendo como son los monstruos Como funciona la jugabilidad en general Entonces a ver si os sale una misión chula de estas que tiene pues Un mapa estilo puzzle y eso Y bueno y Raptor espero que no se ahogue Raptor no te quedes atrasada Yo rozaría por eso Vale El mundo esta lleno de campamentos con bichos como estos Que bueno en función del nivel pues obviamente son más difíciles o menos de matar Que nada son para ir matando bichitos y ir subiendo de nivel Ahora mismo estamos muy chetos entonces yo con un ataque estos los mato Estoy mamadísimo No se los he matado yo Cállate Pero yo estaba cerca de ellos Uy que pedo de zorro Si si esta esta en carne para cocinar Tu todo lo que encuentras Lo vas recogiendo Y luego te haces unos Unos asados Vale Es aquí Es aquí Ostras que pelo Hay uno que esta mamadisima Vale vale lo voy a dar con mi poder de viento Aquí esta Yo voy a sacar mi ulti eh Saco mi ulti Dale 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 Pégales 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 Congelale Los tengo los tengo los tengo Congelale para que se le apague el fuego Congelado Vale bien 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 Yo más no lo puedo congelar eh Vale y me he quemado Rantorn me has quemado a mi Rantorn me has quemado a mi Lo siento lo siento Vale esta tocado eh A este le afecta el fuego yo creo Dale Rantorn Dale Rantorn Está rada Terminando Dos espalazos Otro más Me esquivo Y ya esta Buenísimo Somos buenísimos Hemos acabado con tres monstruos ya eh Tiene que admitir que el importante del grupo soy yo A mi me tienen que respetar Amar El enorme como un dios que soy Si solo nos quemas a nosotros Si solo nos quemas a nosotros A ver que Hostia Pero si me has dado a mi tambien No 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 Que no hago fuego amigo Que dices Oye ese Funciona bien lo de que Lo de que le congeles eh Ja esta misión De nada de nada Es que estaban muy chetos Estaban muy chetos Estaban muy chetos Cuidado He sentido un escudo De este me encargo yo Lo seco Si se acerca al agua Lo puedes congelar Vamos a traerle al agua Vamos a traerle al agua Al agua al agua al agua Lo puedes congelar Ahora Congelale Congelale Pero estoy en medio del mal Aquí no puedo congelar Nadie Atentos No 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 Pero que aquí estoy yo Pero que estamos en medio Que nos das a nosotros con tu ulti Necesito ayuda Porque esos kitson de foggy No les hago mucho daño No eso se os da a sparta yo creo Tranquilo me encargo yo Que estoy buenisimo En cualquier caso como estaban muy chetos Nos los cargamos Ya estaba en cargo completado Uh Ya esta ¿Ves como era mejor Hacer caso al pobre wii Que veniese a matar monstruos? Pero que dices Si el pobre wii nos ha mandado a buscarle una mascaraca cosa Con un calvo Con un calvo Con un calvo Bueno chicas pues misión cumplida En fin Eh Hemos querido hacer esta Oye pero dejad de pelearnos con todo lo que veis Hemos querido hacer como esta toma de contacto Vale de Genshin Impact Para ver si os gusta Y bueno que veis un poquito pues como es el mundo Como son los tipos de villanos La jugabilidad Y bueno si os gusta mucho pues me lo decís Y pues puedo ir trayéndose de vez de cuando Misiones Si lo que he visto es que si son misiones de la historia Tiene que ser debe de estar solido Eh manejando de todos los personajes Pero te aguantas No te voy a echar de menos Esparta Como que no El mejor jugador de Genshin Impact A ti tus insultos de baja calidad Pero que dices si soy el mejor jugador Me voy Me voy Que hace este que se esta quemando Estoy en horny Pues lo he dicho chicos Voy dejando por aqui el video Pero si os ha molado Apoyarlo con vuestro like Para que volvamos Y si tienes ganas de jugarlo No te preocupes Es gratuito Esta para todos los dispositivos del mundo Y tienes el link en la descripción Asi que ve a probarlo ya mismo Que si te metes una tremenda viciada Llegas a tiempo De jugar El evento Del festival de Winsblum Que no os lo he podido mostrar Porque no tenia suficiente nivel en el juego Pero basicamente Consiste en una serie de minijuegos nuevos Que han metido como Prueba de tiro con arco Disparando a globos Para conseguir puntos Tambien una prueba De componer musica Al ritmo De la musica Obviamente Y tambien una pruebecita de vuelo Que tienes que ir Pues con el planador Recogiendo estrellitas Que hay flotando Para ser el mejor Y poder desbloquear A un nuevo personaje Rosaria Que esta chetisima Y que sin duda Sus ataques Están a dejar helado Así que chicos Si os mola Genshin Impact Descárgalo ya Juegalo Pruébalo Y da la talla En el evento Nos vemos en la proxima Adios 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 Adios